La idea es utilizar los probióticos para precisamente tratar la esteatosis hepática. La esteatosis es la acumulación de grasa en hígado y cada vez hay más casos porque suelen darse, por ejemplo, en personas que tienen diabetes o síndrome metabólico, obesidad también, pero lógicamente no se va a curar el hígado graso, la esteatosis, no se va a curar administrando probióticos. Hay que ser muy cautos, habrá que dar una terapia y la administración de probióticos podrá ser un tratamiento que se denomina de tipo coadyuvante, complementario.